¿Qué es el ser humano? Un ser emocional, un ser con apetitos, ¿recuerda de esa parte? Entonces, él propone, él va a proponer que la sociedad sea organizada en clases sociales. ¿Recuerda de esa parte? Que tiene que ser organizada en clases. Cada clase, cada una va a ajustarse, a ser justa, ¿ajustarse con qué? Con cada aspecto humano, ¿bien? Es decir, una clase social va a ser racional, una clase social va a ser sentimental y una clase social va a ser apetecible o va a tratar de satisfacer los apetitos. ¿Eso lo habíamos dicho? ¿Habíamos explicado cada clase social? Creo que había empezado con la primera, ¿no? ¿Todas? Dijimos lo del gobernante, la clase guerrera, y leímos los textos, porque tenemos tres clases sociales. La gobernante, ¿bien? La guerrera, y los campesinos. La pregunta que hay que hacerle a Platón es, ¿por qué el gobernante es racional? ¿Por qué el guerrero es sentimental? ¿Y por qué el campesino es apetecible o se ocupa de los apetitos? Y Platón nos da una respuesta. ¿Esa lo vimos? ¿Vimos la respuesta de por qué cada uno está en ese lugar? Yo sé que debe ser el último audio que no escucharon, porque en ese se ve, pero lo vamos a repasar porque recorremos los lunes, es para repasar todo lo que se ve en la semana y ponerlo en la página. Básicamente lo que va a decir Platón es lo siguiente. La clase gobernante tiene unas características que hacen que se destaque de todos los demás. Por un lado, ellos van a ser las personas que ponen en primer lugar el deber. ¿Bien? No es fácil poner en primer lugar el deber porque mayormente uno piensa primero en lo que necesita, lo que desea. Después piensa en lo que debe hacer. ¿Cuántas veces no se han hecho tareas que se debían hacer, pero se deseó no hacer? Bueno, los gobernantes son aquellas personas que jamás se rindieron ante el deseo, que desde chiquitos hacían lo que debían hacer. Estas personas también van a tratar de ser justos con todos. Aquellas personas que tratan de que cada uno tenga lo que les propio. ¿Bien? No todas las personas hacen lo que deben hacer y buscan la justicia. Muchas veces somos egoístas. A su vez, el gobernante va a tratar de crear leyes que beneficien a todos por igual. No leyes que beneficien al grupo A y no beneficien al grupo B, sino al grupo A y B. ¿Se entiende? Sí. También va a tratar de generar una prosperidad. El gobernante va a ser aquel que va a tratar de que no solamente estés bien, sino que cada vez estés mejor. ¿Bien? No es que, bueno, ahora estoy bien, como todos los días. Bueno, pero también hay que comer variado. No podés comer todos los días pollo. Tenés que comer verduras, legumbres, ¿no? O por lo menos garantizar tenerte todas las proteínas. Por ejemplo, si sos vegetaliano y no comes carne animal, ¿bien? Comer todas las proteínas y los elementos necesarios para tu buen funcionamiento. Y cada vez comer mejor, de mejor calidad. Porque sabemos que si te comes una manzana media podría, te puede caer mal. ¿No? Entonces, el gobernante es un tipo de persona muy específica y tiene dos virtudes. Dos virtudes. Por un lado es valiente y por el otro lado tiene templanza. Claro, ¿por qué tiene que ser valiente el gobernante? Porque el gobernante sabe que si se equivoca, la sociedad se va a enojar con él. Un verdadero gobernante se juega la vida en cada decisión. Porque si mete la pata, la sociedad colapsa. La sociedad se destruye. ¿No? Entonces tiene que ser valiente. Porque cada decisión que toma... Porque a veces el gobernante sabe lo que tiene que hacer, que es lo más justo y es su deber, pero también sabe que a la gente no le va a gustar. Entonces, ¿contento el deseo o hago lo que tengo que hacer? El gobernante va a hacer lo que tiene que hacer por más que no les guste la gente. Por más que sea impopular. ¿Entienden? Por eso tiene que ser valiente. Y tiene que tener templanza. Templanza es una forma de prudencia. De tomar la justa medida. ¿No? De ser medido. ¿No? No irse a los extremos. Buscar el punto medio. ¿Se entiende? Este es el gobernante. No todos los seres humanos logran esto. Son pocos en realidad. ¿Conocen a alguien que sea así? Que sea, pero así puramente, ¿no? No que tenga una cosa y la otra no. ¿Lo copiaste? ¿No lo vas a copiar? ¿Qué? No, vos copiálo cuando vos quieras. Pero después lo borro y me decís, profe, lo borró. Bueno, los guerreros, por otro lado, los guerreros, por otro lado, son aquellas personas que siempre tuvieron un doble entrenamiento. Por un lado, el cuerpo, ¿no? Obvio que un guerrero tiene que tener un cuerpo sano, un cuerpo fuerte. ¿O no? Me dicen sí para que me calles o para que siga. Y por el otro lado, un guerrero tiene que tener un sentido del compañerismo. Pero no es un compañerismo de simplemente llevarnos bien. Compañerismo al punto de que yo doy mi vida por vos. Si me dan a elegir entre morir yo y que muera mi amigo, tengo que elegir morir yo. Ese tipo de compañerismo. Dar la vida por el otro. ¿Bien? Es una cuestión extrema. No toda la gente es así. No todos aceptan estar en el segundo lugar. ¿Bien? Estar, de decir, importa el grupo, no yo. Mayormente queremos que nos reconozcan a nosotros como individuos. ¿Sí o no? Entonces, el guerrero tiene que ser un tipo de persona que no pida nada más que lo necesario. Pide solo lo necesario. ¿Qué es pedir solo lo necesario? ¿Qué pide alguien que es solamente lo necesario? ¿Qué pide? La comida de agua. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más puede necesitar? Higiene. ¿Eh? Cosa de higiene. Cosa de higiene. Muy bien. ¿Qué más? Mi casa. ¿Qué? Una casa. Una casa. Una casa no, porque pueden vivir todos juntos en un lugar. Un lugar donde dormir. Eso sí. ¿Qué más? Vestimenta. Vestimenta. ¿Un guerrero qué más puede necesitar? Y de armas. Armas. Muy bien. Entonces, el guerrero no quiere tener casa. No quiere tener posesiones. Le damos un lugar donde dormir, pero no es suyo. Le damos un arma, pero no es suya. Le damos de comer, pero no es suya la comida. Solamente se la damos nosotros. Pide que esté satisfecho solamente esto. No pide otra cosa. Y a cambio, a cambio, da la defensa. Cubriendo sus necesidades, el guerrero permite o se permite defender a la ciudad o garantizar la seguridad. ¿Bien? El guerrero dice, si ustedes me dan todo lo que necesito, ¿ustedes conocen algunos modelos contemporáneos de esto? ¿Vieron los casos donde los bomberos viven en los lugares donde trabajan? O los médicos que pasan semanas en el hospital y duermen ahí, comen ahí. ¿Bien? Eso es una cuestión de pedir solo lo necesario a cambio de un servicio. Acá Platón lo dice todo el tiempo. No solamente una vez a la semana o cosas así. El guerrero va a defender para que no haya rebeldía. Se sigan las normas. Y todos se sientan seguros. El guerrero no puede ser alguien que tenga un arma y abuse de su arma o de su poder. Ese no es un buen guerrero. El guerrero es el que tiene el arma y vos confías en esa persona que tiene el arma. Hoy en día nosotros sabemos que existe una opinión negativa ante las personas que tienen armas. O los policías o el ejército. La gente tiene miedo. O mucha gente. No digo todos, no voy a generalizar. Pero existe un imaginario donde se teme ante la actitud agresiva de la policía. Cuando uno debería sentirse, dice Platón, seguro. Vos deberías estar al lado de un policía o de un guerrero y sentirte seguro. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que está diciendo Platón? Si el guerrero te hace sentir inseguro, no es un buen guerrero. Porque el guerrero que te hace sentir seguro es aquel guerrero que va a ser compañero tuyo. Vos sabés que ese guerrero da la vida por vos. Que ese policía da la vida por vos. Que ese soldado da la vida por vos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia, no? Uno puede abusar de su poder y otro usa su poder en pos de garantizar la seguridad de todos. Una clase guerrera tiene que representar tres cosas. Fuerza. Protección. Y ley. Claro. Un ejército fuerte es una sociedad fuerte, dice Platón. La sociedad que es fuerte se siente protegida. Y la sociedad que se siente protegida respeta las leyes. Porque sabe que las leyes están para su prosperidad. Las leyes no son un capricho. Las leyes no están para incomodarte o para complicarte la vida. Las leyes no están para que vos vivas mejor. Y los guerreros se van a ocupar de que nadie rompa una ley que te garantiza prosperidad. ¿Se entiende cómo funciona esto? Y nos queda, por último, los campesinos. ¿No? Los campesinos... Los campesinos van a ser aquellos que también tienen un entrenamiento. Pero un tipo de entrenamiento particular. Tienen un entrenamiento artesanal y agrícola. Los campesinos son los campesinos son los panaderos. Los campesinos son los vidrieros. Son los herreros. Son los pescaderos. ¿Se entiende? El campesino tiene que saber pescar. Hacer pan. Hacer vidrio. Eso es un arte. Es un trabajo artesanal. Y tiene que saber producir comida. Porque toda esta sociedad se cae, dice Platón. Si la sociedad no funciona. Si la sociedad no tiene qué comer. Los campesinos representan el poder monetario o el poder económico. Representan el control de la sociedad. Porque ¿cuánta comida hay que hacer para que la sociedad viva? Necesitamos comida para los guerreros. Porque los guerreros no tienen tiempo de cocinarse. Necesitamos comida para los gobernantes. Necesitamos comida para los gobernantes. Y comida para nosotros. Y comida para vender. Entonces, hay que tener un control. Hay que hacer una economía. ¿Bien? ¿Se entiende? Y por último, el campesino representa a la comunidad. Porque todo esto se cae. El gobernante. El guerrero. Pierden su sentido si no hay una comunidad social que proteger. ¿Para qué hacemos todo esto? Si no tenemos alguien a quien proteger. ¿Se entiende? Entonces, Platón dice. Si queremos que la sociedad sea justa. Tenemos que hacer que la sociedad se organice o se acomode a este modelo. ¿Qué piensan de este modelo? ¿Qué piensan de este modelo? Me cambié de oreja. ¿Están de acuerdo? Primero, ¿lo entienden? Él sí. ¿Vos lo entiendes? Bueno, lo entienden. Bueno, lo entienden. ¿Vos? ¿Vos? Bueno, lo entienden. Perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que te pongan en una clase social según si vos seguís siempre los deberes? Según si vos estás dispuesto a morir por otro o según si vos querés manejar algún arte? Creo que te lo respondimos en la anterior clase y era como raro porque cuando él se... Bueno, primera vez me decía, después nos explicó que si o si tenías quizás alguna de estas. Y bueno, después ya vamos un montón. Bueno, pero ahora con más argumento, con más conocimiento. Porque antes era superficial. Fue como una simple división. Ahora Platón da una explicación de por qué cada uno en su lugar. ¿No? Entiendo. Entiendo que antes lo discutimos. Es verdad lo que decís. A ver. Este modelo tiene varias fallas. Primero, que asume que las clases no se mueven. ¿Están fijas? Segundo, asume que las personas van a aceptar sin quejarse o sin pedir un cambio la clase social que les toca. ¿Bien? Tercero, fomenta un tipo de discriminación. Los guerreros por un lado, los campesinos por el otro, los gobernantes por el otro. Cuarto, claramente hay una verticalidad. Hay como una pirámide que se arma en la cabeza, los gobernantes, en el medio los guerreros y en la base los campesinos. Y encima, si bien Platón hablaba de una república, que el pueblo tenga el poder, parecería que el poder está en un solo lugar. ¿En dónde? En los gobernantes. En los gobernantes. Lo cual eso genera un problema. Y sexto, si leemos cuidadosamente a Platón, empiezan a aparecer unos problemas que son étnico-raciales y de género. Porque las mujeres no entran en ninguna de estas tres clases sociales. Y los nacidos fuera de Atenas, tampoco. Es como si yo te digo, en San Juan, solamente los nacidos en San Juan pueden ser obreros, policías o políticos. Ahora, si naciste en San Juan y sos mujer, no podés ser ninguna de las tres. Entonces, este poder para el pueblo que presenta Platón es un pueblo muy reducido. ha sacado más de la mitad de la población. De por sí, la mitad de la población son las mujeres. Y ahora saca a todos los que no hayan nacido en San Juan. Buena tienda. ¿Ustedes piensan que todos los que viven en San Juan nacen en San Juan? No. Obvio, no. Yo no nací en San Juan. Para Platón, yo sería un buen esclavo. ¿Se entiende? ¿Ustedes nacieron en San Juan? Sí. ¿Bien? ¿Vos también? Sí. Vos no podrías ser para Platón. ¿No? Entonces, fuera de este problema que es la letra chica del contrato platónico, lo interesante que hace Platón es inaugurar algo, algo que no se había pensado antes. Que el poder sea para el pueblo, el poder social, la organización social, y que la sociedad perfecta necesita estar bien organizada. Quizás no estemos de acuerdo con cómo él la organizó. Pero todos nosotros coincidimos en que si quizás se ordenaran mejor las cosas, podríamos vivir mejor. Muchas de las críticas que le hacemos al gobierno o al Estado vienen de ese punto. Esto no está claro, esto es confuso, esto es corrupto, esto se contradice. Si esto estuviese organizado, normalizado, reglado, que se sigan los pasos que se tienen que seguir, que haya un solo discurso que nos permita que entendamos todo, seguramente viviríamos mejor. ¿No? ¿No es esa la idea? Es más, cuando se compara Argentina con otros países del exterior, te dicen, en el exterior hacen esto, esto y esto. En el exterior las leyes son claras. ¿No? ¿Viste? ¿Nunca has escuchado esas comparaciones que te hacen con países de otro lugar? ¿O nunca la escucharon? ¿Sí? Entonces, Platón inaugura una idea que hoy en día todavía está. Si nos organizamos, la sociedad funciona de una manera más próspera. ¿Se entiende esto? Hay una duda, un interrogante, un insulto, un comentario, un chiste, un color. Yo tengo una duda. En ese tiempo era... ¿Entonces eso se equivocaba? ¿No? No. Platón jamás lo pudo llevar a cargo. Y yo les expliqué al principio que a Platón lo condenaron a muerte tres veces. ¿Recuerdan que él lo quiso poner y lo metió en la cárcel y tuvo que destaparse? ¿Por qué? Porque el tirano nunca... Él nunca pudo sacar al tirano. ¿Bien? Platón, por más que lo intentó, no tuvo éxito en su propuesta social. ¿Bien? Él no pudo cambiar el sistema. Pero sus ideas fueron muy bien leídas y se empezaron a tratar de aplicar en otros tiempos. ¿Bien? Entonces, mucho de lo que se aplica en términos sociológicos tiene una inspiración en los problemas de Platón. ¿Bien? Platón fracasó en ese sentido. Él nunca pudo crearse. Lo intentó tres veces y tres veces lo condenaron a muerte. Las tres veces escapó. ¿No? Pero nunca logró, nunca logró imponerlo. Y él pensaba que su fracaso tenía que ver con que no era claro en lo que estaba diciendo. Es interesante eso. Él no decía que el problema era que la sociedad no entendía o no quería lo que él estaba diciendo, mejor dicho. Pensó que él no lo estaba diciendo bien. Porque él estaba convencido de que si decía las cosas exactamente como tenía que decirlos, la gente iba a reconocer inmediatamente la verdad y lo iba a aceptar de buena manera. Es muy curioso ese pensamiento. Si yo te lo explico, lo vas a tener que aceptar. Pero Platón creía eso. Si yo te muestro la verdad, tarde o temprano vas a tener que aceptarla. Entonces el tema es, ¿cómo logro mostrarte la verdad para que vos aceptes que la sociedad funciona de esa manera? Que era un poco lo que yo estaba haciendo. Cuando ustedes me decían o me discutían una idea de Platón, yo me ponía la camiseta de Platón y trataba de explicarlo de una manera que los lleve a ustedes a estar convencidos o por lo menos a aceptar lo que estaba diciendo. Porque esa era la actitud de Platón. Y en eso podemos ahorrar entonces un séptimo postulado de sus errores. Creer que si alguien lo entiende lo tiene que aceptar. Muchas veces la gente entiende que hay un problema social y que se tiene que resolver de cierta manera, pero no por eso quiere hacerlo. Yo sé que hay gente que se queda sin trabajo, pero no voy a hacer nada para cambiar. Uno puede entender el problema, pero que eso te lleve a la acción. Ustedes pueden entender el dolor de una persona, pero no por eso van a empatizar. Deberían, pero lamentablemente nosotros como humanos no siempre empatizamos. Tenemos la capacidad. Ok, no, no es que no tenemos la capacidad. Pero, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien en el colegio llorando y no lo han calmado? O no le han tratado de resolver sus problemas. O al revés, ¿cuántas veces han llorado ustedes y no lo han calmado ustedes? Podemos entender, y esto es lo que no veía Platón, podemos entenderlo, pero no por eso no vamos a hacerlo. Necesitamos algo más, el ser humano necesita algo más. Algo te tiene que motivar. Aristóteles va a partir de ahí. Aristóteles va a ver justamente esta ausencia. Lo que no vio Platón, Aristóteles lo va a ver. Dice, el problema de Platón... Aristóteles era el alumno de Platón. Pero Aristóteles dijo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? No quiero que esté mal Platón, pero en esto se equivocó. En esto metió la pata. Es buena esa frase, porque te habla un poco de las relaciones que tenés con él. Entonces Aristóteles aprendió muchísimo de Platón, muchísimo, pero se dio cuenta que en eso estaba equivocado. ¿Y que no lo podía seguir? No, 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 no se puede conseguir lo que dice Platón. Por lo tanto, por lo tanto, va a pensar Aristóteles una forma de solucionarlo. Y para que entienda la solución de Aristóteles, nos tenemos que señalar quizás el octavo problema de Platón. Platón quería o entendía que una sociedad próspera no tiene conflictos sociales. Platón decía, para que la sociedad crezca no debe haber conflictos. Y Aristóteles le va a decir, no, no vas a poder evitar eso, porque donde hay humanos, hay sentimientos encontrados. La sociedad está constituida del conflicto. ¿Se entiende la diferencia esta? ¿Se entiende? ¿Qué ejemplo me pueden dar? De sentimientos encontrados. ¿Qué debates hay en Argentina? Perdón, te interrumpí. No, no, es decir, digamos, como es este sentimiento encontrado, es como hacer el feminino. Y pensá, ¿en qué sentimientos vos ves que la sociedad está separada? Una parte quiere A y la otra parte quiere B. El aborto es un buen ejemplo. Tenemos una parte que quiere que el aborto sea legal porque es legal y una parte que no quiere que sea legal. También el veganismo, ¿no? Todas las jineteadas que hay acá, los derechos de protección animal, que están en contra de las jineteadas. No, porque dice que es malto autoanimal, que es malto autoanimal. ¿Bien? Entonces, ahí tenés, dice Aristóteles, eso no se puede evitar. Desde que hay sociedad, hay disparidades. Platón quería organizar la sociedad sin eso. Por eso fracaso. Platón quería que neguemos una parte del ser humano. Que aceptemos el lugar. Vos sos guerrero, te quedás con el guerrero. Vos sos gobernante, te quedás con gobernante. Vos sos campesino, te quedás con el campesino. Ni sueñes pedir otra cosa. ¿Se entiende cómo se para Platón? ¿Y cuáles son sus errores? Supongamos el derecho a elegir. Ah, claro, como un acto, una parte de la libertad humana. Claro, la parte de eso. Exactamente, muy bien. Se puede elegir esas tres, pero solamente esto. Un punto a favor para el próximo trabajo de práctica. Bien. Hacerme acordar. Anoctalo. Anoctalo, porque si te olvidás vos, me olvido yo. Y nos olvidamos todos. ¡Suscríbete al canal!